Pues si al final se lleva a cabo este cambio masivo en el callejero de Madrid, el ayuntamiento podría enfrentarse a cientos o incluso miles de reclamaciones por responsabilidad patrimonial. Muchas empresas, también particulares, se verían obligadas a asumir el coste de cambiar la rotulación, la publicidad, los albaranes y hasta las etiquetas de sus productos. Los juristas dan por hecho que ese sobrecoste será reclamado al consistorio. Unos pleitos que aseguran, por cierto, suelen ganar las empresas. Al dueño de este pequeño supermercado, el cambio de nombre de su calle, General Moscardó, podría costarle hasta 20.000 euros. Hay que hacer toda la publicidad que ya se ha hecho, hay que hacerla nueva. Todos los sellos, sobres, papelería, bolsas que se tienen para dar a los clientes. Nosotros cuando hacemos envases, por ejemplo, bolsas, otro tipo de envases que es para pan o cosas, al fin y al cabo te estás creando una marca y todo el mundo relaciona tu color verde con la dirección. Los afectados, tanto particulares como empresas, podrán reclamar al ayuntamiento una indemnización a través de una reclamación de responsabilidad patrimonial en el plazo de un año. ¿Qué culpa tiene en este caso la empresa o el ciudadano porque le cambien una calle? No es malo que se cambie la calle, insisto, nosotros ahí no entramos a valorarlo, pero ese gasto económico que le genera, lógicamente hay que reclamarlo. En cuanto a los particulares es difícil, y eso tengo que decirlo, porque ¿qué perjuicio le supone a un particular? Más bien escaso, pero en cuanto a las empresas sí que conseguimos aportarlo y sí que se consigue demostrar y lógicamente ganar este tipo de pleitos. Unos pleitos que se le podrían acumular al consistorio madrileño, aunque todavía no hay una lista definitiva de cuáles son las calles que dejarán de existir.